Es una promoción O vas a entrar hoy en ocho Este es el asunto Si, si tiene mujer, voy a aquí Cuando ve a quien te lleva con mi conferencia, estamos pasando ¿Por qué? Porque va a ser un ángel ¿Por qué? Ángel, o sea, que lo va a tener con la voz Es que yo soy un ángel ¿Por qué te ríes? ¡Qué poca! Te pasamos de sangrar No, es que Me cerraron ¿Verdad, José? ¿Verdad, José? ¿Es que sí soy buena? Dormida ¡Ay, qué poca! Ahí está, ya ves ¿Y en el mujer? ¿Has dibujado? Vamos a resolver ¿Tres? ¿Tres? Tres, sí ¡Tres, tres! ¡Tres, tres! ¡Sí,nity, shooting! ¡No! ¡Suscríbete al canal!